Es momento de ir con mi compañero Israel Lorenzana hasta la avenida central donde vecinos de Catepec exigen servicio de agua potable. Israel, adelante. Blanca, muchísimas gracias. También para mí es un gusto saludarte esta tarde y nosotros nos hemos trasladado ahora hasta el estado de México, Blanca. Estoy ubicado aquí en el perímetro de Catepec, a la altura de la estación del metro Catepec de la línea B. Es la avenida central Carlos Jan González y a través de las imágenes, Blanca, puedes observar a vecinos de diferentes colonias de este municipio. Por supuesto, Valle de Aragón, Sagitario, Polígonos. Ellos están pidiendo que llegue el suministro de agua a través de la red a sus domicilios. Señalan ya llevar más de cuatro años sin que el agua llegue hasta sus casas y bueno, pues esto, por supuesto, ya los ha desesperado y también afectado a sus bolsillos, ya que tienen que pagar hasta lo doble por una pipa de agua, que además los costos han incrementado durante este tiempo. Y en ese sentido, bueno, pues ya desesperados han salido a bloquear la avenida central Carlos Jan González en ambas direcciones. Te has de imaginar, Blanca, el caos que se vive en estos momentos con dirección hacia la zona de Ciudad Azteca y también hacia la zona de la Ciudad de México. Las alternativas, Blanca, para nuestros amigos que viven en el perímetro de Catepec y que van a utilizar esta arteria, es por supuesto evitarlo a toda costa y el circuito exterior mexiquense, aunque distante puede ser una buena opción, la avenida Adolfo López Mateos, la vía Morelos y también la autopista México Pachuca, esto con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Pues, Blanca, lo que ocurre en estos momentos han tenido diálogo ya con las autoridades. Esperemos que, pues en los próximos minutos puedan llegar a un acuerdo para que sea liberada la avenida central Carlos Jan González, la cual presenta, pues presenta un verdadero caos en materia vehicular. Pues, Blanca, la información que yo te tengo esta tarde, nosotros, por supuesto, vamos a continuar al pendiente. Pues ahí lo tenemos, Israel Lorenzana, muchas gracias por el reporte. Y recuerde que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias, qué está pasando en su colonia, en sus calles, si le falta algún tipo de servicio público, tiene algo que comentarnos, recuerde, somos un son de denuncia, si nos puede escribir al 5624104710 o escanear este código QR que lo va a direccionar a la página del Heraldo de México, donde usted nos va a dejar datos importantes para darle seguimiento a su denuncia, como su nombre, correo de alcaldía, teléfono y su denuncia. Recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento. Nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes, para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este reporte H y nosotros para eso estamos.